¿Lo hacen por ineptitud o por convicción? Es decir, ¿es la política del Partido Popular de ir privatizando todo lo que se pueda o es porque son tan ineptos que sus propias decisiones después les perjudican en el desarrollo de su política? Pero lo que está claro es que el Ayuntamiento en muchísimos servicios está desmantelado, que no son capaces de desarrollar las funciones ordinarias, con el estudio de las funciones determinadas. ¿Le instigamos aターudar las funciones mediante la carrera en la corte? ¡Escary por欠 Gracias por ver el video.